Amables amigos, me da un gusto saludarlos. Todos tenemos una segunda oportunidad siempre. Todos tenemos una posibilidad de ser nuevamente. La vida consistentemente nos da posibilidades para avanzar, para evolucionar. Y ese es justamente un momento que existe en la llamada Pascua. Pascua quiere decir paso. ¿El paso de quién? Pues el paso de Dios. El paso de Dios a través de nosotros. Ese es el gran objetivo de nuestra existencia, dejar pasar a la presencia de Dios a través de nosotros. Diría Emmet Fox, la habilidad para hacernos a un lado, para dejar pasar esa presencia y ir, digámoslo así, sublimando cualquier aspecto de la personalidad que puede estar allí obstaculizando ese paso. Bienvenidos a esta enseñanza metafísica. Mi nombre es Román Calápiz y estamos estudiando las enseñanzas de Luxor, del cuarto rayo blanco de la ascensión. Y esto justo tiene el propósito de que nosotros cada vez más crezcamos, evolucionemos. No importa los errores que hayamos cometido, dentro de nosotros existe la inteligencia divina. Dentro de nosotros existe el amor divino, la bondad divina y podemos recuperarnos. Y nosotros debemos de saber que siempre hay grandes seres esperando nuestra recuperación, nuestra mejora, nuestra elevación a una vida y a un mundo mejor. Entonces, eso es justo lo que nosotros debemos de conocer para poderlo vivir de un gran modo. Todo esto lo estamos transmitiendo a través de los canales del Centro Metafísico y me va a dar mucho gusto saber de ustedes, desde dónde se encuentran siguiendo toda esta señal y que cualquier duda, aportación que tengan, es bienvenida para continuar con todos estos estudios. Si se ve bien, si se escucha bien, donde quiera que están, nada más me hacen así el signito de que todo está correcto para poder avanzar con lo que tenemos previsto el día de hoy. Entonces, creo que allí vamos en orden con todo, ¿verdad? Listos y directos a lo que nos corresponde. Muy bien, pues, sí, Martín, te escucho. Disculpa, parece... Yo también te quiero, Martín. Los movimientos tuyos son muy... como de 10 cuadros por minuto, una cosa así. Ok, gracias por avisarme para tener esto acá controlado. De hecho, bueno, no sé si así lo hayas tú programado. Tu imagen se puso junto donde se estaba poniendo antes la texinha y el texto de la invocación y eso. No sé si así lo hayas tú programado. Sí. Es posible, es posible. Ok. Perfecto. Vamos acá. Déjenme les ayudo para que puedan estar listos con todo esto. Déjenme les ayudo para que puedan estar listos con todo esto. Muy bien allí, creo que ahí vamos con todo el show. ¿Me dicen si todavía sigue pasmado, Martín? ¿O si ya esto se mueve bien, pues? Pues ahorita ya no te mueve nada. A ver si así me mueve. Ahí está bien. ¿Y me muevo bien y todo, Martín? ¿Sí? ¿Te gusta este paso de baile? Muy bien. Sí, Michael Jackson. Qué bueno, de Michael Jackson, claro, Martín, claro. De eso se trata. Pues bien, gracias a todos. Vamos a comenzar con este estudio de enseñanza metafísica. Tiene que ver con cómo nosotros volvemos a tener esa conexión divina, esa conexión interior, esa posibilidad de ser de nuevo, de manifestarnos desde nuestra conciencia divina de nuevo. Y eso es justo de lo que se trata todas estas enseñanzas de orden metafísico. Entonces, todo esto en algún momento nos va a llevar a una conciencia celestial que Jesús llamaría el reino de los cielos. El reino de los cielos es la conciencia divina. Es, digamoslo así, tú viviendo en tu conciencia superior, donde hay prosperidad, donde hay paz, donde hay amor, donde estás allí, digamoslo así, metido interiormente, digamoslo así, contigo mismo, tú con cuatro paredes, justamente cumpliendo con tu deber, cumpliendo con tu disciplina, estudiando la instrucción o la enseñanza que te corresponde en el momento determinado. Y eso es justamente va creando para ti un reino divino, una conciencia divina que te protege, que te salva, que te prospera, que te sana, que te brinda todo el amor, todo lo mejor de la vida. Y ese sitio y de ese sitio es mejor no salirse nunca. Justo con ello es que vamos a ver esto de volvernos a levantar, esto de tener una segunda oportunidad para hacer las cosas de un modo superior. Dice aquí la pregunta mágica, ¿qué es lo que haría con una segunda oportunidad? ¿Qué haría si yo pudiera comenzar de nuevo? ¿Qué haría yo si tuviera la posibilidad de resarcir algún error y poderme, digámoslo así, poder componer algún asunto que corresponde? Bueno, pues este es el cuarto rayo de la ascensión, de la elevación. Es el que permite que cada uno de nosotros se vuelva a levantar, se eleve por encima de cualquier condición que esté pasando. Y eso justamente nos lleva hacia arriba, nos lleva hacia tener una vida de orden superior. Y el maestro que está a cargo de estas enseñanzas es conocido como el egipcio, Serapis Bey. Las revelaciones del pasado. La verdad es que no hay que ahondar mucho en el pasado, diría Jesús. Dejen que los muertos entierren a los muertos. Y justamente con respecto a ello, nosotros debemos de saber que el modo de saber cómo fuimos en el pasado, qué sucedió en nuestro pasado, qué movimos, es el presente. Todo lo que te ocurre actualmente tiene que ver con movimientos del pasado. Solo que nos hacemos los inocentes, ¿verdad? Y decimos, oh, yo nunca imaginé que eso me pasaría en la vida, yo nunca pensé que eso sucedería. Pero la realidad es que el karma es la forma en que el estudiante se le deja saber de algunas creaciones del pasado. O sea, ni siquiera se nos deja ver todo. Se nos deja ver, digámoslo así, la puntita nomás, ¿verdad? Para que nosotros, dicen al buen entendedor, pocas palabras. Y debido a ello, dice, a menudo se niega la autenticidad de tal experiencia. Decimos, oh, no, esto no puede ser mi karma, ¿verdad? A lo mejor es un error de la Matrix. Y la gente, en realidad, cuando uno comienza a aceptar que tiene karma, que tenemos situaciones que hemos originado en un pasado, es allí donde uno puede empezar a enmendarlas. Pero mientras nosotros nos consideremos como que no hicimos nada, seríamos como el que avienta la piedra y esconde la mano. Bueno, eso, afortunadamente, en Luxor, la prueba es justamente darnos cuenta de todo lo que hemos hecho y justamente vivir, tener un modo de vida con honestidad, de aceptar que uno ha cometido errores. Y diría Jesús, justamente con esta lección aprendida de Luxor, quien esté libre, que tire la primera piedra. Quien no haya cometido errores, que aviente la primera piedra. Y, al mismo tiempo, humildad, justamente para poder entender esta posibilidad de cambio y de mover las cosas de un modo distinto. Las realidades que nosotros vamos a ir aprendiendo, ustedes se van a ir dando cuenta que su línea de tiempo metafísico, ustedes van a ir aprendiendo lo mismo, pero potenciado. O sea, si aprendiste a amar y a perdonar, después eso se vuelve como una especialidad que tienes que desarrollar y empiezas a desarrollar el amor y el perdón a nivel mental, emocional. Y luego a nivel de motivos. Y luego a nivel de antes de que pienses algo. O sea, cada vez se va volviendo un micro aprendizaje, digamoslo así, una especialidad cada vez más profunda en nuestras vidas, lo que tengamos que aprender en metafísica se va cada vez más potenciando. Y por eso es necesario la humildad, es la receptividad, aprender más y más. El discernimiento es de vital importancia para poder razonar, entender por qué ocurren las cosas, por qué vivimos de tal o cual modo, cómo toda causa tiene un efecto. Y entonces con ese discernimiento, en realidad ese discernimiento es tu salvación, es tu entendimiento de lo superior y de cómo eso se vincula con tu vida. Y luego ser sensatos, ¿verdad? Al respecto de todas las enseñanzas metafísicas, siempre tienen un aterrizaje físico. Esto es muy importante. Así como el karma no es algo etérico, el karma es algo que se ve en nuestro día a día. Y ahí es donde tú puedes ir midiendo dónde están esas posibilidades. Entonces, también ahí está todo lo lindo. De algún otro modo, todo lo lindo que has recibido en tu vida, todas las bendiciones y lo que Dios quiere para ti, que se está expresando, es porque tú has sido una persona que ha movido causas positivas. Vamos bien hasta acá. Pero el gran asunto es que queremos nosotros liberarnos del pasado, liberarnos de lo negativo. Y para eso hay tratamientos de la llama violeta. La llama violeta es una energía de color violeta que podemos nosotros visualizar, pensar, sentir e invocar que cuando hablamos de ella, la atmósfera a nuestro alrededor se empieza a convertir en una atmósfera de luz violeta. El decreto de llama violeta lo podemos decir que es más o menos así. Yo soy la llama violeta que estalla y se enciende, consume y disuelve toda creación humana e imperfecta, su causa y efecto, núcleo y raíz, récord y memoria, pasado, presente y futuro, en este instante y para siempre. Ese decreto de la llama violeta es vital, siempre trabajarlo, visualizarnos en la llama violeta por lo menos tres veces al día es lo más recomendable para avanzar con todas estas estudios y estas enseñanzas. Entonces, allí lo tienen. Y podemos nosotros también decretar nuestro propósito, nuestra determinación de volver a levantarnos, de volver a construir. No importa que haya sucedido, tú puedes otra vez renegociar, recuperarte, resurgir. Eso es la resurrección, volvernos a conectar con nuestro camino divino, con nuestro modo de vida superior, con el trabajo que nos corresponde hacer, con las personas con las cuales nos toca colaborar. Y allí es donde podemos nosotros decretar. Yo comienzo a construir nuevamente. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Gracias, Padre, que así es. Y uno debe de estar presto justamente para poner en práctica todo eso. Y es así. No importa que te caigas mil veces. Tienes que levantarte mil y una. Pero va a haber la energía, va a haber la fuerza. Hay una energía ascensional que se llama el quinto rayo blanco que te permite volverte a levantar cada vez que lo necesites. Entonces, dado ello, vienen a tu vida disciplinas, prácticas e instrucciones necesarias. O sea, pueden venir a través de charlas de metafísica, de audiolibros, de enseñanzas, de incluso de cursos o enseñanzas que recibimos en nuestro trabajo, en nuestro ambiente, en personas que están, digamoslo así, prestas a comunicarnos algo constructivo. Y eso nos requiere justamente que seamos fuertes. Eso es muy importante. En metafísica hay un dicho que dice metafísico débil se lo come en chiquito. O sea, tú tienes que ser fuerte siempre en metafísica. ¿Por qué? Porque nada, es un equilibrio, digámoslo así, donde si tú no eres fuerte te vas a ir fortaleciendo. Pero tienes que tener esa disciplina de fortalecerte interiormente. Que se te vuelva el cuero más grueso, diríamos, ¿verdad? Que las críticas, que lo que dicen de ti, que lo que piensa la gente a tu alrededor, que los que ya no te hablan, que antes eran tus amigos, pues ya los vas soltando, los vas liberando. Justamente por eso se necesita la fortaleza. De acuerdo con ello, pues también ocupamos este sentido de humildad, esta capacidad, ¿verdad? De seguir avanzando y fidelidad a nuestra presencia yo soy, que es la vida misma. Justamente al querernos mantener cada vez, o al mantenernos comprometidos con nuestra salud, con nuestra paz, nuestra belleza, con nuestra provisión, con nuestro amor. Esos compromisos con tu presencia yo soy para buscar la perfección son los compromisos más importantes en nuestra vida diaria. Entonces, eso es justamente lo que nosotros requerimos, digamoslo así, y se nos va a ir presentando, pero uno tiene que estar dispuesto a vivir con ello. Entonces, si alguien tiene alguna aportación, podemos abrir una ronda de aportaciones o de dudas, en dado caso, para saber cómo les va con esto. Ahí está Elena Araiza. Adelante, Elena. Sí, hola, bendita noche. Este, pues mira, a mí me ha ido muy bien, considero yo que me he ido muy bien con todo esto. Este, y pues la verdad, la verdad, ahora ya tengo una manera de resolver las cosas de acuerdo a lo que voy viendo con los temas. De hecho, fíjate que este es uno de los temas que quizás no tenía mucho yo conocimiento de él, y del maestro Serapide, y ahorita como que se me ha estado dando pues mucho la oportunidad, y sí, o sea, como que eso me ha enseñado mucho a mí a cómo levantarme o cómo levantar una cuestión. O sea, ya no, ya no lo hago como yo lo hacía anteriormente con la personalidad, que me costaba mucho trabajo, a lo mejor me enojaba, lloraba, o no sé, hacía de todo, sí, como a la hora de teatro, y ahora ya no, ahora ya este, ya aprendí cómo resolver las cosas, y pues me he vuelto como más tolerante, pues descubierto, así, qué es lo que hay atrás de todo esto, que este, pues, que en ocasiones es necesario que pasen nuestras cuestiones para aprender, si no, pues igual no vamos a aprender nada, ¿verdad? Entonces, pues, a mí, de hecho, me ha llamado mucho la atención estos temas de Maestro Serapide, porque yo no conocía mucho de él, este, y pues creo que es un, pues eso, así que la parte central de todos los otros rayos y maestros, ¿verdad? Entonces, este, pues sí, la verdad me ha beneficiado mucho, y, pues, ahora sí, que ya como que me inclino o lo busco ya más así con los decretos, ¿verdad? Entonces, como a mí me ha funcionado, ¿verdad? Y, pues, son muy bonitos sus temas, muy bellos temas, aunque yo no los conocía tanto, pero sí, la verdad me ha despertado, me ha despertado en cuestión de cómo resolver, este, más eso, los decretos de resurrección y la vida y todo eso, o sea, como que a mí me ha llamado mucho la atención todo eso, ¿verdad? Y, pues, ya nada que ver con los brillantes, ¿verdad? Sí, Elena, muchas gracias. Eso es vital, ¿verdad? Como los niños grandes, los niños grandes ya no lloran. Entonces, te fortaleces y ya no andas de chillón ahí, Elena, ¿qué pasó, verdad? Vamos ahora con Idalia a ver qué nos dice. ¿Verdad? Hola, buenas noches. Sí, ahí, Lui, donde nos dices que hay que tener esa fortaleza, ¿no? Entonces, pero observarnos que la fortaleza, ¿de dónde viene? Porque a veces se confunde fortaleza con la fuerza de, a lo mejor, de defenderse y a veces esa fuerza de defenderse es de la personalidad todavía. Entonces, ubicarnos en la fortaleza que viene desde el interior, desde el cripto, que te impulsa cuando a veces tenés un tropiezo o algo y entonces te fortalece de que no lo decaigas y de que perseveres y de que sigas haciendo tu tratamiento a lo mejor o que sigas buscando, conectándote con la enseñanza y todo, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo que esa fortaleza te mantenga también como en una quietud de actitud tranquila para no desesperarnos a lo mejor y de no desequilibrarnos en ese entendimiento de perseverar, de seguir con nuestro estudio y de seguirnos fortaleciendo. Sí, es muy interesante esto. Recuerden que en metafísica siempre hay un punto de equilibrio y el camino del medio es la gran fórmula para llevar todo proceso metafísico en nuestra vida y esto tiene que ver justo con que es una fortaleza natural. O sea, tú empiezas a hacer tus decretos diarios, tú empiezas a estudiar cada que tienes tu oportunidad por lo menos un párrafo al día, escuchar algo al día, tú empiezas a meditar o hacer tu práctica interna que más te gusta y entonces algo viene como que te va robusteciendo, sientes un respaldo, sientes una fuerza, sientes un apoyo, digámoslo así y entonces cuando vienen las cosas no te cueces al primer hervor, no te agitas, no te aguitas, no te pones bajo ninguna situación y al revés también todo lo que emprendes tiene que ver con un equilibrio porque en realidad utilizar la voluntad humana para emprender algo por ley del ritmo en algún momento vas a carecer de esa voluntad y te vas a ir al hoyo pues. entonces la voluntad divina siempre va en equilibrio y es parte justamente de este proceso de desarrollo. Nosotros quisiéramos siempre productos, digámoslo así, que al instante funcionen, los decretos funcionan al instante, entonces, pero tienes que mantenerte orando sin cesar como dicen las escrituras, tienes que estar al tiro con cada una de las situaciones que vas viviendo para poderlas ir trabajando de un mejor modo. Vamos ahora con Viviana, por favor. Sí, hola, buenas noches, a mí me gustaría comentar que, bueno, hay que estar en auto observación de nosotros mismos, nuestras acciones, nuestras reacciones, y, bueno, confiar en nuestra intuición, y, pues, también ver que, como dicen los maestros, ¿no?, o sea, no discutir, mejor tener amor compasivo y tratar de comprender, y si es preciso retirarse para no no pelear, y, bueno, mantenernos en alertas de ver cuál es el aprendizaje en cada situación, de decir el bien. Sí, sí, exactamente, no importa cuánto uno haya fallado o el asunto es no quedarse allí, y tampoco que diríamos las personas que no cometieron ese error es muy importante, pues, no conectarse con él y apoyar a cualquier persona que quiera verdaderamente salir de un error. Ese es un gran punto. Piensen ustedes en el punto donde una persona se siente que cometió un error y que todo mundo sabe que cometió un error. ¿Ustedes creen que es fácil para esa persona decir, oh, me equivoqué, cometí este error, quiero salir adelante? Incluso hay personas que lo hacen y cuál sería la mejor actitud para una persona que comete un error, pues, aceptarla, ¿verdad?, reincorporarla o unirla justamente en ese propósito porque así a nosotros nos pasara en algún momento eso, es como quisiéramos también que los demás fueran con nosotros en una caída. Entonces, es muy interesante ese punto. Vamos ahora con Guadalupe Rodríguez. Hola, Román, buenas noches a todos. Siento que cada vivencia que tuve me llevó a estar a donde estoy ahorita, ¿sí? Y a reconocer que todas las veces que yo, bueno, que salía adelante no era por mi personalidad, sino porque Dios es el que me ayudaba. Ahora lo reconozco, ahora lo sé, ¿sí? Pero siento que todo tuvo que pasar de esa manera para yo estar ahorita aquí tomando esta enseñanza. Y si de algo como lo que les hace en la pregunta inicial, pues lo que pediría se diría que, o sea, me hubiera gustado que hubiera llegado a esta enseñanza un poco, o sea, años atrás, pero nunca estar. Ahora estoy aquí gracias al Padre por eso. Sí, exacto. Esta es la oportunidad que nosotros ocupamos y estamos aprovechándola. Mientras uno se mantenga fuerte, humilde y fiel, está aprovechando la enseñanza que viene. Vamos ahora con Rebeca Vargas. Hola, Román, hola, buenas noches a todos. Bueno, yo lo que quería comentar en el inicio tú dijiste pues que se nos revela ya con nuestro presente, cosas del karma pasado, entonces esto es muy sanador para toda la gente que ya estamos en esta enseñanza, lo ha sido para mí, porque en vez de verlo desde la parte que no lo entiendes o víctimes, pues dices, pues bueno, esto ya se está, ya se sanó, ya se curó y hacia adelante y podemos, como sabemos con la llama violeta, pues aminorar o a terminar esos karmas, ¿verdad? Que ya sabemos que no es necesario saber qué hicimos en el pasado, porque pues este es nuestro presente y también así bendecir todo lo bueno, porque también todas las bendiciones que tenemos día a día, pues es también generado por por acciones, a lo mejor también ni siquiera de esta vida, de otra vida, ¿verdad? Entonces, saber que siempre Dios está a cargo de todo y en esa humildad también es muy sanador y tranquilizante o cómo se puede decir la palabra, cuando quieres descansar, dejar pues que Dios actúe ante todo, ¿no? O sea que ante las cosas que tú humanamente quisieras resolver, pues dejarlas a Dios, hacer lo que te corresponde y lo demás a Dios y pues siempre saber que Él es el que actúa, ¿no? y que siempre se resucita, ¿no? Todo es cada día, cada noche es cerrar un ciclo y al siguiente día es resurgir, ¿no? Resucitar y volver a empezar y olvidar, pues, no olvidar, pero sí el aprendizaje, traerlo y aprender hacia lo positivo. Sí, buenísimo. Sí, tiene que ver con todo este desarrollo que vamos viendo por acá. Entonces, para poder trabajar con esta purificación, dice el maestro Serapis Bey que la purificación se refleja físicamente como autoluminosidad, o sea, que una persona pura se le ve luz en su cuerpo, o sea, eso es muy interesante a entender o a ver, esa es la manifestación física de estar puros, estar autoluminosos y eso existe, ustedes se ven su cuerpo, vean su piel y alrededor de su piel hay como una capita, ¿verdad? Esa capita es el cuerpo etérico y allí es justamente cuando una persona ha trabajado en este caso su purificación, su liberación de estos errores y demás es cuando entonces empieza a manifestarse más y más esa brillantez. Vamos ahora con Maclovia Magallanes que está por allí. ¿Qué es la capita? No, pues la capita, mija, o sea, hay una capita de piel así. ¿La piel? Sí, mira, ves mi dedo, ¿verdad? Alrededor del dedo es posible ver de tu dedo, pues, bien a tu dedo, pues, porque aquí hay una cámara, ¿no? Pero en tu dedo tú te ves, hay una capa alrededor de tu dedo. Si no la ves, pues no la ves y ya no pasa nada. Bueno. Pero ahí está. te vas. Mira, mi pregunta, hablando de la llama violeta, dicen que también era por, yo la pregunta es por qué también a los desencarnados hay que hacerles un tratamiento de la llama violeta. No entiendo. Sí, porque los desencarnados. Esa era mi pregunta la que te iba a hacer. Sí, exactamente. Imagínate tú que los desencarnados se fueron para allá y no saben que andan en el más para allá. Entonces, ¿por qué nosotros estudiamos metafísica? Y metafísica es el más allá, es entender que hay una vida invisible más allá de la vida física. Entonces, las personas que se han ido y que no trabajaron su purificación en esta vida, en realidad, imagínate toda la carga kármica en negatividades, enojos, discordia, peleas, disgusto, llantos que generaron o que ya estuvieron, todo eso son átomos o electrones oscuros en su vida. Entonces, esas personas en realidad no se pueden liberar dado que están apegadas todavía o están cargando karmas de sus vidas previas. Entonces, toda invocación de la llama violeta, todo servicio de desencarnados, rezo, rosario, yapamala, el libro tibetano de los muertos, todas las invocaciones que se conocen en todas las distintas filosofías aplicadas a esos seres que han desencarnado, les ayudan a que se purifique la energía que se encuentra a su alrededor y puedan avanzar lo más rápido posible. Entonces, sobre todo, para todos los metafísicos, pues así es, ¿verdad? pero los no metafísicos necesitan esa liberación más que cualquier otro ser. Entonces, siempre es importante tenerlo. Perdón, Romana, una hermana, se le murió un hijo en pandemia, entonces ella diaria hace un rosario, pero todos los días que lo hace y llora. Entonces, yo quería saber si nada más con la llama violeta era posible hacer algún tratamiento y no sabía por qué se tenía que hacer a los seres desencarnados. Sí, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo y todo eso sirve y evoluciona. Todo eso les ayuda un montonal a todas esas almas para liberarse de esta vida. Gracias, Romana. Vamos ahora con Francisco Borja Bravo. Sí, buenas noches, Romana. Este es mi segunda actividad que estoy contigo. Si tengo alguna duda, ¿cómo me puedo dar cuenta yo cómo se me manifiesta mi Cristo interior cuando está despierto? ¿Cómo lo puedo percibir? Bueno, he tenido sensaciones, pero sí creo que me digas tú si estoy bien. Sí, mira. ¿Cómo se manifiesta mi Cristo interior cuando está despierto? Sí, el Cristo interno, el punto del Cristo interno es que es como tú lo has sentido, pues una vivencia interna. Pero el Cristo sí tiene una manifestación física. Acuérdense que en Metafísica siempre buscamos la manifestación física porque hay un principio que se llama correspondencia, que dice que como es adentro, es afuera. Entonces, cuando el Cristo actúa en tu vida es cuando tú estás dedicado a alguna actividad de ayuda, de servicio, piensas en los demás, eres generoso, ayudas, te vienen ideas constructivas y veas cómo realizarlas, sacas adelante, digámoslo así, cuestiones que son, digámoslo así, de ayuda y que tienen que ver con algo superior y al mismo tiempo mantienes una buena actitud, expresas la inteligencia para hacerlo. Es algo donde actúas lo más perfecto que puedas posible. Si eso tienes un campo digamos así de expresión para todo eso, esa es la cancha de tu Cristo y tú debes de saber que ese Cristo es allí donde se da vuelo. Ahora sí, podría haber algo que se llama mística interior que es justamente sentir hay gente que siente calorcito, hay gente que le aprieta el pecho, hay gente que siente digamoslo así como si le estuvieran apretando el pechito, se siente de distintas formas, hay personas que sienten como que van a dar a luz. Entonces, espero que no seas de estos embarazados porque eso se va a sentir medio raro siendo hombre, ¿verdad? Bueno, yo no siento así dolores de parto pero sí siento calor cuando estoy decretando, te he seguido mucho por YouTube y de hecho le he pedido a Dios que me dé o que me ponga el camino para aprender más y más cada día más y creo que me apuesto con ustedes. Sí, sí he sentido así ese calorcito en mi cuerpo y también una vez soñé que yo quería sentir la luz de esa plata pero bien brillosa y una vez se me manifestó en sueño, no sé si sea nada más sueño o sea realidad y yo al otro día desperté muy feliz, muy contento porque yo ya había logrado tener dentro de mi corazón esa luz plata, brillosa y cuando cierro mis ojos en cualquier día hasta ahorita veo esa luz brillante en mi corazón no sé si es eso que es el Cristo despierto o no sé por eso si quería yo preguntarte eso. Mira, eso que tú acabas de mencionar es una meditación que da el maestro Saint Germain todos los días te vas a visualizar en esa luz brillante envuelto, tú ya la soñaste pues te va a ser más fácil ¿verdad? Pero todos los días hay que meditar en esa luz y esa luz te energiza, te trae salud, te trae vida, te trae armonía, te trae toda cosa buena que tú ocupes y se expande. Entonces es muy importante justo esa visualización mantenerla ya que la has tenido. ¿Vale? Me siento contento y creo que se ha cambiado mi vida porque yo buscaba algo que me llenara que dejara yo de sufrir porque una vez me enfermé y quedé paralizado medio cuerpo y gracias a Dios estoy bien y por eso es de que Dios creo que me puso en el camino para descubrir lo que es la metafísica y descubrir más a Dios. Sí, Francisco, justo una segunda oportunidad bien dada y bien aprovechada. Entonces enhorabuena por eso. Miren, vamos a seguir acá. Está Carla Plasencia me parece que está aquí conectada y también está Olga Dalia a ver si tienen ahí activo su micrófono. ¿Quién primero? Buenas noches Román. Sí, adelante. yo tengo dos preguntitas desencarnados que también pues que se fueron sin hacer este tratamiento con la llama violeta. Yo, bueno, yo estoy nueva en esto y a mí para mí ha sido impresionante porque es bellísimo. La metafísica es bellísima y estoy contenta con esto con la llama violeta. y estoy trabajando en ella porque también pues tuve muchos conflictos antes y entonces eso me ha ayudado bastante porque estoy aprendiendo a perdonar verdaderamente porque uno dice, bueno, yo perdono a esa persona pero siempre viene eso al corazón a la mente como con con odio, ¿no? con o sea con un resentimiento entonces lo que había preguntado aquellas personas que se van sin tener este tratamiento ¿cuál es la oración en casa para para uno hacer hacerles a ellos? Sí, se llama el servicio para desencarnados y es un decreto justamente muy completo es original del profesor Rubén Sedeño lo encuentran en el libro de servicios y hay otro decreto que da el maestro Saint Germain que dice yo soy la presencia luz guía que te ubica en el plano de evolución y de aprendizaje que te corresponde ya se lo aprendieron yo soy la presencia luz guía que te ubica en el plano de luz y de aprendizaje que te corresponde y así tú se lo mantralizas así se lo mandas a las personas que ya hayan desencarnado no importa si se fueron hace poquito hace mucho eso les va a llenar de luz donde quiera que se encuentren y les va a ubicar en el plano de aprendizaje que corresponde ¿vale? vale que bueno otra otra preguntita por ejemplo las las personas que 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 hubo atentado de de aborto ¿qué se puede hacer hacia esas personas que que estuvieron ese atentado para liderarles? bueno la realidad es que eh mira tú lo que puedes hacer tú es dar charlas de metafísica y evitar que que se quieran este quitar la vida enseñarles eh metafísica a las personas les ayuda a comprender la vida que no tienen por qué acabar eh digámoslo así con con todo eso digámoslo ese es el único el lo único que uno puede trabajar desde metafísica puede hacer decretos tratamientos pero esas personas recuerden que pueden estar bajo un cuadro de años y esto es un cuadro donde se requiere una atención eh eh psicológica y una atención especializada de un modo ya muy tremendo entonces hay que como dice dice el dicho al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios o sea hay terapeutas y gente especializada para trabajar con esos esos pacientes y eso es usar justamente Dios se expresa a través de la ciencia a través de la lógica a través de la enseñanza y a través de las distintas terapias que existen entonces es que nosotros debemos de saber que siempre a esa persona le va a llegar su camino correcto hay un hay un modo metafísico que se llama la hermandad de Asclepio que es una hermandad metafísica son seres del del quinto rayo verde y ellos trabajan justamente enviando a curación mental emocional física etérica a las personas entonces tú pones en un papelito el nombre del paciente la situación que pueda estar pasando y lo encomiendas a esa hermandad de Asclepio por supuesto no le tienes que decir nada a esa persona sino como lo haces como un servicio de curación metafísico entonces eso es digámoslo así el trabajo invisible y el trabajo visible que corresponde pues para ese tipo de situaciones que no son cualquier cosa y no podríamos definir una determinación única para ver todo ese tipo de casos bueno muchas gracias de nada muy amable muy bien entonces estamos en ese proceso de purificación y nuestro cuerpo físico como hay que querer al cuerpo físico este porque es el depósito de todo pensamiento sentimiento palabra hablada y acción ahí se te deposita entonces entonces como el cuerpo físico como dice verdad como es adentro es afuera como traes el cuerpo es como le has alimentado como has depositado allí pensamientos sentimientos las palabras y las acciones y al revés este se vuelve recuerden el cuadrante de causación son los cuatro elementos para digamoslo así pues trabajar y generar un ámbito divino tú quieres sanar tu cuerpo físico entonces empieza a pensar positivo empieza la única modo de pensar positivo es haciendo decretos utiliza tu sentimiento positivamente bendice habla de puras cosas positivas haz decretos acerca de tu cuerpo en específico si sabes qué órgano de tu cuerpo ocupa la curación di justamente yo bendigo la salud en mi cuerpo yo bendigo el bien en mi cuerpo físico yo lo amo y lo bendigo gracias padre si hay alguna apariencia de algo justamente hay que perdonar esa apariencia liberarla con amor y decirle verdad te suelto y te dejo libre no nunca hay que aceptar eso como si si fuera personal digámoslo así entonces el cuerpo físico requiere y ocupa esa purificación de todo lo que le hemos puesto allí negativamente justo la lámina de la presencia yo soy nos mira o nos hace ver un cuerpo físico transmutado en la llama violeta justamente envolviendo al cuerpo físico por acá dice Ceci que en yoga usa decretos justamente pues todos los decretos son importantes desde la antigüedad la ciencia del decreto es conocida como los mantras y todo el decreto tiene que realizarse conscientemente y dirigidamente y allí es donde cada uno de estos decretos va positivando las células de nuestra mente de nuestro cuerpo va haciendo digámoslo así que nos purifiquemos cada vez más nosotros necesitamos ese trabajo de purificación y quien es consciente de ello pues se pone en ese trabajo hay una conciencia superior conocida como la amada dama astrea y ella trabaja justamente liberando de todas las impurezas todas las intoxicaciones que hemos tenido en nuestras vidas mentales emocionales físicas vitales y hay un decreto que podemos hacer justamente para para que esa conciencia de liberación nos ayude y dice más o menos así yo soy la purificación eliminando la causa y núcleo de todas las impurezas desconocidas y conocidas por mi corriente de vida desde el comienzo de los tiempos yo acepto su servicio en mi vida gracias padre que así es entonces dice acá cuando la causa y el núcleo de impurezas son borrados el arcángel Miguel puede descorrer el velo humano y permitir que la conciencia externa vea y conozca su propia presencia yo soy eso es sumamente interesante verdad que cuando una persona logra la suficiente purificación tiene contacto directo con su yo soy entonces es se manifiesta se expresa se es una expresión de Dios en este mundo diríamos justamente se vuelve un ángel de Dios en este mundo un enviado divino un ser divino manifestado que fue lo que hizo Jesús acá en el mundo justamente manifestando ese Cristo y que todo ser humano que esté en este canal digámoslo así en esta onda puede liberarse y ser el Cristo recuerden que es allí donde viene la energía de la llama blanca y que justamente asciende en nuestra vida siempre al yo superior podemos decretar justamente ser de nuevo ¿verdad? ser el Cristo ser el yo soy podemos decir yo soy de nuevo y continúo en mi empeño de expresar la perfección de la presencia yo soy en la tierra nuevamente yo soy de nuevo y continúo en mi empeño de expresar la perfección de la presencia yo soy en la tierra gracias padre que esto ya se está manifestando siempre decreten por adelantado el agradecimiento de todos los decretos ya que eso hace como si ya estuvieras viviéndolo y eso se expresa tal cual así y entonces aquí viene para cerrar esta sesión del día de hoy un pensamiento enorme y bello nosotros todo el tiempo queremos manifestar ¿verdad? entonces estamos en la onda de la manifestación es la era de la manifestación y decimos oh quiero manifestar un coche quiero manifestar una casa quiero manifestar una pareja quiero manifestar la paz quiero manifestar y estamos digámoslo así buscando la manifestación consistentemente de cosas de nuestra vida y de nuestro día a día y eso está muy bien si es constructivo si es bonito si te va a elevar tu vida pide y se te dará es la ley de la vida muy bien dicho lo anterior nosotros debemos de pensar y de saber que Dios también quiere manifestar y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí nosotros vinimos a hacer la manifestación de Dios entonces esto se va a cumplir plenamente cuando tú te sientas justamente esa manifestación de Dios en todo lo que estás haciendo en este mismo momento tú puedes pensar y sentir que eres la manifestación de Dios pensando eres la manifestación de Dios estudiando eres la manifestación de Dios decretando eres la manifestación de Dios y ese es un pensamiento muy poderoso que podemos también decretar justamente en esta esencia del rayo blanco y podemos llevarlo a todo sitio este decreto y decir yo soy la manifestación de Dios yo soy la manifestación de Dios yo soy la manifestación de Dios gracias Padre que así es entonces ese decreto lo puedes hacer a modo deptario justamente el deptario es la forma en la cual nosotros podemos decretar siete veces siete verdad o sea cuarenta y nueve decretos con un pensamiento forma que tú tengas y tú te pones a decretar verdad yo soy la manifestación de Dios 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 en todo lo que hago estás cocinando yo soy la manifestación de Dios Dios me mandó hacer este pastel o esta comida que tengo por acá y así con cada cosa tú te pones digámoslo a decretar y a manifestar consistentemente ese logro o ese objetivo divino acá en tu vida entonces pues es justamente de lo que hemos querido platicar el día de hoy para cerrar esta sesión si les parece bien podemos aceptar la llama de la ascensión y podemos decir yo soy aceptando la llama de la ascensión en el más santo nombre de Dios gracias padre que así es para mí y para todo el mundo pues justamente con esto es que tenemos pensado esta actividad del día de hoy yo espero que se encuentren muy bien que todo vaya muy bien por donde se encuentran vamos justamente a cerrar entonces con esto esta transmisión les mando un gran abrazo y nos saludamos próximamente hasta la próxima gracias